Como todos los años, hay que llegarse a la oficina de bromatología. Ahí, si estoy yo o Eugenia, les toma los datos de dirección y qué es lo que quiere hacer el vecino, si es podar o extraer una planta. Y bueno, esas planillas yo las retiro y todos los lunes las llevo con la respuesta, en caso de que se pueda podar, con el afirmativo, y si se puede extraer también con el afirmativo. Esto es así por ordenanza, hay que recordar a los vecinos que hay una ordenanza que prohíbe la extracción y la poda del arbolado público y bueno, por eso hay que hacer la planilla. Yo me llego hasta el domicilio, las veo, corroboro si está bien lo que está pidiendo el vecino y bueno, se deja la planilla autorizada en bromatología. Yo estoy los lunes a la mañana y durante la semana ando recorriendo los domicilios. ¿Qué sucedería en el caso de que el vecino no asista a este protocolo o procedimiento? Y bueno, si pasa un inspector municipal, le puede labrar el acta porque está haciendo algo en contra de una ordenanza seria. Tanto podar o extraer una planta sin la debida autorización. Ahí en bromatología tenemos una lista con las personas que han asistido a los cursos que damos y bueno, nosotros los recomendamos. Pero el vecino puede hacerlo él o puede buscar a cualquier otra persona siempre y cuando el trabajo esté bien hecho. Gracias. 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 Gracias.